Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristian Banderdiz, me consigues en Twitter con el nick de MediaGuerrillaV de Victoria. Y hoy te quiero comentar sobre el informe que salió recientemente por la CEPAL, Latinobarómetro, en abril de 2010, llamado América Latina Frente al Espejo, dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar en la región. Este informe trata de muchos y muy variados puntos, pero solo me voy a referir a algunos que han sido de manera particular mi área de difusión a través de mi Twitter o los videos que he puesto en el nombre de Gratificados en YouTube. Vemos aquí este cuadro que dice Tipología de países según la extensión de las brechas sociales. América Latina, circa 2007. Grupo de países, porcentaje de población bajo la línea de pobreza, razón entre quintiles de ingresos. Aquí vemos que en el grupo este de brecha social baja se encuentra Venezuela, junto con Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina. Lo podemos ver aquí un poco más de cerca, Venezuela con 28.5% de población bajo la línea de pobreza. Esto lo pongo porque parece que hay mucha gente que todavía no ha comprendido el progreso de Venezuela o no lo quiere ver en la disminución de la pobreza en los últimos 10 años. En este apartado que dice El Contexto, Evolución de la Desigualdad y Pobreza en América Latina, leemos En efecto, al considerar los 17 países de la región con datos disponibles para 1997 y 2007, se aprecia que en 10 de ellos se observó una mejoría en su distribución del ingreso. La República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, Panamá y Brasil fueron los países que más mejoraron su distribución. Aquí vemos en la parte inferior de este cuadro, dice Evolución de la Desigualdad hacia menos, vemos menos en verde a la derecha y más arriba a la izquierda. Vemos claramente cuáles son los países que han evolucionado hacia una menor desigualdad, Venezuela, El Salvador, México, Perú, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Brasil y los que han evolucionado hacia mayor desigualdad, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Honduras y Colombia. Luego, refiriéndose a la pobreza absoluta, dice, a escala nacional, la tendencia a la reducción de la pobreza total se presentó en 15 países. Chile, la República Bolivariana de Venezuela, México y Ecuador son los casos en donde se verificó una mayor intensidad de la reducción de la pobreza entre 1997 y 2007. A diferencia de otros estudios de la CEPAL, este estudio viene acompañado por una encuesta también de percepción, es decir, no solamente los datos estadísticos brutos sobre hechos mensurables, sino también sobre cómo percibe la población esos hechos. En este vemos que relacionando con el coeficiente de desigualdad o índice de Gini, se le pregunta a las poblaciones cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en su país. En Venezuela, vemos que tanto a la vez que ha mejorado el índice de Gini, es decir, la distribución del ingreso a la población, ha mejorado también la percepción de que el ingreso nacional es más justo, está repartido más justamente entre toda la población. Esto ya veremos qué dato interesante tiene en consecuencia. El informe continúa y lo cito de manera textual. En rigor, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, dos de los países en donde se verificaron caídas en la concentración del ingreso y mejoramientos de las percepciones distributivas entre 2002 y 2007, comparten una historia reciente de movimientos sociales y arreglos institucionales, mediante los cuales se redistribuyeron bienes materiales y simbólicos a la población más vulnerable. En la República Bolivariana de Venezuela se deben mencionar las misiones sociales, mediante las cuales se han vendido alimentos a precios subsidiados a casi el 50% de la población del país, se han desarrollado opciones masivas de alfabetización y se han proporcionado atención en salud primaria, entre otras prestaciones. También se recuerda que en 1999, entre 1999 y 2007, se activaron algunos de los instrumentos de democracia directa contemplados en la Constitución de 1999 y se han realizado tres referendos consultivos de alcance nacional, en el 99 y el 2000, y uno revocatorio al mandato presidencial en el 2004. Luego dice, el Estado Plurinacional de Bolivia es que es un caso más relevante porque en ese país la concentración distributiva disminuyó, pero no tanto como en la República Bolivariana de Venezuela. Interesante, ¿eh? Y es la Cepal quien lo dice, organismo tradicionalmente vinculado al consenso de Washington, no precisamente de tendencias socialistas, ni mucho menos. Aquí lo que estamos viendo es no solamente una mejora efectiva, sino una mejora de la percepción de la distribución de la riqueza. Este informe dice textualmente como se aprecia, el mejoramiento de las percepciones distributivas fue más grande en la República Bolivariana de Venezuela y en el Estado Plurinacional de Bolivia que en el resto de América Latina. Esto, por supuesto, no hay que ser científico o social para entender que esto reduce la posibilidad de conflictividad social. El informe continúa. Los cambios en las percepciones distributivas fueron más pronunciados en la República Bolivariana de Venezuela, país que presentó el cambio más grande en el coeficiente de Gini en el periodo estudiado y resultaron más débiles en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así, una parte de las variaciones en las percepciones distributivas en la República Bolivariana de Venezuela podría ser atribuida a la redistribución de bienes materiales y procesos objetivos del mejoramiento de las condiciones de vida de segmentos importantes de la población. Aquí hay algo interesante que quiero destacar. Dice, a su vez, el porcentaje de personas que cree que la distribución es muy justa o justa aumentó en el grupo de sujetos con ingresos que les alcanzan bien y que reside en la República Bolivariana de Venezuela o en el Estado Plurinacional de Bolivia. De 13% en 1997 a 59% en 2007. Es decir, que la percepción está calando no solamente las clases más necesitadas. Esto, por otra parte, tumba la teoría que tienen algunos de que en Venezuela se está alimentando un conflicto social. Vemos que, por el contrario, al mejorar la percepción de justicia social, evidentemente la conflictividad social baja. El estudio continúa diciendo, se aprecia, por ejemplo, que los países con niveles bajos de concentración en la distribución del ingreso, especialmente la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay, las percepciones de conflicto entre ricos y pobres son las más bajas y que en algunos países con los más altos niveles de desigualdad, Brasil, Colombia y Honduras, los porcentajes de población que opine que existe un conflicto muy fuerte o fuerte entre ricos y pobres alcanzan valores altos. Esto parece una verdad de pergrullo para mí, pero es bueno que la CEPAL lo diga para ver si de algún modo otra gente puede comprender que, evidentemente, en una sociedad donde la riqueza está repartida de manera más justa, es una sociedad más estable, evidentemente más justa, eso es redundante, y donde puede haber un mayor nivel de paz social. Lo anterior lo vemos reflejado en este cuadro que vemos, dice la pregunta de encuesta, es cuán fuerte es el conflicto entre ricos y pobres, es muy fuerte, fuerte, débil o no existe el conflicto. Vemos que los países donde es más débil o menos fuerte la percepción de conflicto entre ricos y pobres, es precisamente Venezuela, a diferencia de lo que se la pasan diciendo los periódicos y los medios de comunicación de las corporaciones de información. Y en el otro extremo se ubica, por ejemplo, Colombia o Brasil. Entonces vemos que, evidentemente, un mejor índice de redistribución de riqueza, por supuesto, redunda en una mejor sensación de percepción de justicia de la sociedad, lo cual no puede ser sino bueno para la sociedad. Bueno, como te he comentado, este informe está en la página de la Cepal, está la descarga absolutamente gratuita, tiene muchos otros datos a los que evidentemente no me puedo referir, primero por limitación de tiempo, y segundo porque no son los que me interesa tocar en este momento, pero hemos visto que toca elementos fundamentales, siendo la Cepal, como todo el mundo sabe, más vinculada al consenso de Washington, que por supuesto que es el socialismo. Vemos que resalta la reducción de la pobreza en Venezuela, la reducción de la brecha social por ingresos, destaca la percepción de que la gente siente que es una sociedad más justa, de que la distribución de ingresos es más justa. Y destaca también la intervención de las misiones en este proceso, es decir, es como una confirmación científica de algo que es evidente, pero bueno, aquí está para los pocos que tengan la curiosidad o tengan la voluntad de buscar alguna verificación, digamos, científica, estadística, de lo que yo suelo sostener en estos videos. Bueno, te hablo Cristian Van Der Dys, me consigues en arroba, media guerrilla, B, con veredictoria en Twitter. Hasta luego, gracias.